Vamos con Quinito, yo tengo que, Chanti, dime rapidito, porque tenemos que presentar esto y todavía nos queda un break largo, el programa tiene muchos comerciales, un lío. Bueno, no vamos a hablar mucho, vamos a presentar las primeras imágenes de esta mañana. Cuando regresemos vamos a tener a Quinito, porque tenemos este compromiso, Ruken, por favor. Las primeras declaraciones donde se narra el ocurrido hecho y lamentable de la muerte inesperada de nuestro artista dominicano, Cherito Jiménez. Vamos a ver esto. Señores, me encuentro con Roberto Patrone, manejador artístico de New York Bank. En estos momentos nos encontramos en la residencia de Cherito. Esto ha sido muy trágico lo que ha pasado y nos levantamos y la clase artística en el día de hoy está de luto. Nos levantamos a las 8 de la mañana con esta noticia y empezamos a confirmar. Ahora estamos en la casa, mucho dolor, los familiares, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Cómo fueron las circunstancias? Bueno, realmente es una noticia que no ha sorprendido, no ha cogido sorpresas ciertamente, porque Cherito recién anoche conversé con él a eso de las 10 de la noche y él se encontraba en el mar hablando de trabajo y alrededor de las 9 de la mañana su esposa se levanta y le dice que qué ha pasado, que se levante. Él dice que se siente un poquito cansado, lo deja descansar. Y bueno, siguieron la rutina habitual del día a día y luego la señora, la esposa, fue a conversar con él y entonces es que encuentra la situación. Oh, Dios mío. Es difícil, es difícil. La República Dominicana está de luto, está en asco, a nadie creía esto. Yo llamé a Domingo Bautista a las 8 de la mañana, no me lo creía tampoco, llamó a Rances, Rances investigó para adelante y entonces ahí confirmaron todos. Y esto ha sido muy doloroso, de verdad. Yo entiendo que ustedes y también la esposa de él están pidiendo privacidad porque necesitan este espacio doloroso en este momento, necesitan tranquilidad. Sí, eso es así. Lo único que solicitamos, yo como ahora mismo parece que soy el encargado, el vocero de la familia, porque como entenderán está devastado. Entonces lo que solicitamos es que tengan prudencia en el manejo de la información, privacidad ante todo con la familia y que por favor recordemos a Cherito y lo tratemos como todos sabemos que es una persona de bien, un orgullo nacional. Es una persona que, el que no es dominicano y no se siente orgulloso de Cherito, no puede decir que es dominicano. Es muy duro esto. Yo creo que no solo en el país, sino también en Latinoamérica, todos los países, el mundo donde ha llevado su música y su arte, este artista que hoy ha tenido su deceso, está de luto. Nosotros le damos un mensaje a la gente, vamos inmediatamente para la funeraria en breves minutos y decirles a la gente que valoren cada segundo y cada minuto porque mucha juventud, mucho talento y de verdad la vida se nos va en un segundo. Shanti ha estado con ustedes en el día de hoy para el show de mediodía y la tele es realidad. Un placer. Shanti, más adelante vamos a tener a Wilfrido, Quinito y otros artistas que también quieren adherirse a este momento de dolor que vive la República Dominicana, nuestra diáspora también en los Estados Unidos por esta repentina muerte de Cherito. El show sale para todos. Es así, señor Iván Ruiz, especialmente nuestros hermanos de Nueva York, un grande de República Dominicana, el joven, el hombre de The New York Bank, Cherito, nuestro Cherito. ¡Gracias!